Cuando llego a la casa, esto es lo que pasa Empiezo a gozar con toda la raza en el micrófono Yo digo el cotorreo, soy el mejor y esto es lo que creo El apellido es Reggae, no somos magos Somos los buenos, no podemos ser los malos Me gusta hablar, me gusta jugar, me gusta singar y me gusta cantar Pero si canto una canción, no va a ser suave Va a estar dura y esto tú lo sabes Yo soy el mejor debajo del sol Controlando el micrófono en español Si te levantas en la mañana y no estoy ahí Eso es porque ya me fui Pero si tienes hambre, cómete un mango Mira que afecta, tómate un baño Digo lo que digo y es de corazón Nadie me gana porque soy el más pingón La gente habla de los zapatos que me pongo Esto es barro con mami y como, como no Hablo con mi padre, no tengo nietos Pero yo y mi hermano, si somos precios Escribo lo que digo, digo lo que escribo Y después se lo digo a mis amigos Pero yo te digo una cosa Coño, carajo, sin gajo, mariposa Le estoy hablando a ti y a tu esposa La esposa que tiene, que no vale madre La fui chingando con su padre Y eso no fue todo que yo oí Pero los demás ni te voy a decir Porque pa' que tú quieres más de mis seres Tremendo cubano con todas las mujeres Digo lo que digo y es de corazón Nadie me gana porque soy el más pingón Ya oíste ese coro, ahora va un solo Yo lo escribí, estaba bien todo La gente no cree las palabras que yo escribo Pero se anemueje cuando yo las digo No voy a la sofradía, a un lugar fría Pero yo voy a los cuineros Siempre pienso de ese lugar primero Ahí está Santi y Rosentito Cuanto se hace que ese cubanito Anda piteao, siempre entocao Está ensalao como el bacalao Cuando yo pase, muévete de lado Ya sabes que no juego, no juego con ustedes Si tuviera mi manera, estuviera con mujeres Digo lo que digo y es de corazón Nadie me gana porque soy el más pingón Todavía quieren más, no quieren paz Dolores de cabeza es lo que me da Te explico y te explico porque yo soy el rey Hago lo que hago porque escribo las líneas Yo nací en el final del río, un lugar frío Si soy fresco pero no soy frío No, no boxeo, hago el cotorreo No te educas lo que digo, tapen los oídos Así no me digan que pueden oír Estas palabras que yo escribí Pero denme respeto, déjenme quieto Digo lo que digo son las palabras de pliego Yo soy el cubanito, me llamo Upianito No de Santo Domingo o de Puerto Rico Porque digo lo que digo y es de corazón Nadie me gana porque soy el más pingón No de Santo Domingo o de Puerto Rico 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 ¡Suscríbete al canal!